El patriarcado silencia, humilla y mata. El machismo recalcitrante acorrala, asfixia y destruye. El silencio cómplice y la mirada hacia otro lado perpetua las violencias que año tras año no terminan. Doble pandemia. No permitamos que la distancia de seguridad nos aleje del terrorismo machista que cada 25N recordamos y reivindicamos su fin. Seguimos luchando.